Imagina que eres un dios de Minecraft, que lucha contra criaturas míticas y contra los dioses griegos por poder. ¡Durante 100 días! El día 1, aparecí como un pequeño semidios. ¡Wow! ¿Y por qué tengo barba ya? Mientras deambulaba, para conocer mi entorno, un aldeano me vio. ¡Ah! ¡Tero es extraño! ¡Odio lo extraño! El aldeano quería que me fuera de la ciudad y consiguió que el golem de hierro tratara de echarme. ¡Por favor, no me hagas daño, grandulón! Empecé a correr y de pronto mi velocidad aumentó. ¿Qué pasa? ¿Por qué soy tan rápido? ¡Y puedo saltar muy alto! Estaba usando las alas de Hermes. Ahora esto me daba un impulso de velocidad y salto. ¿De dónde saqué estas botas? Después de correr un rato, encontré un castillo abandonado. Después de correr un rato, encontré un castillo abandonado. Aquí descansaré y me esconderé por la noche. Pero no sabía que la torre no estaba completamente abandonada y arañas me atacaron. ¡Dios insignificante! ¡Ay no, por favor, no me muerdas! ¡Soy un dios entre hombres! No tenía armas, así que tuve que huir. ¡Necesito encontrar un mejor escondite! Llegué a una casa en medio de la nada. ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? No había nadie, así que me quedé adentro durante la noche, escondiéndome de los mobs, porque no sabía cómo protegerme. Para el día 2, comencé a talar árboles y extraer piedras para hacer herramientas como un hacha, una espada y un pico. ¡Ah, tengo mucha hambre! ¡Tengo que encontrar comida rápido! Por suerte, había encontrado pollos vagando por allí. Usé mi espada para matarlos y recoger su carne. Con la piedra que adquirí, hice algunos hornos. Es mejor cocinar la carne para no enfermarme. Regresé a la casa que encontré antes, pero resulta que alguien ya vivía allí. El aldeano no estaba contento porque me quedaba en su casa y trató de echarme. El aldeano me embistió, pero por suerte, lo pude detener con música. ¡Toma esto! Espera, ¿qué? ¿La lira de Apolo? ¿Puedo paralizar a cualquiera que me quiera atacar? Por favor, detente. No me puedo mover. Seguí usando la lira de Apolo para paralizar al aldeano una y otra vez. No me vas a tocar, viejo aldeano apestoso. Después de unas horas, me di cuenta de que esto estaba mal. No debería ser así. Debería ser un dios bondadoso. No que tortura a sus seguidores. Ya basta de esta tontería. Incluso cuando me detuve, el pobre aldeano todavía me tenía miedo y se escapó. Espera, no, 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 regresa. Oh, no. Lo siento. El día 3 noté que mi barra de hambre estaba bajando. Supongo que hasta los dioses tienen que comer. Regresé al pueblo de antes, tratando de pasar desapercibido y robé sus vegetales. Oh, mira cuánto botín. Y allí crecí de tamaño completo. Oh, sí. Y ahora tengo 20 corazones. Pero mi celebración fue interrumpida cuando el golem de hierro me atacó. Aléjate de mi aldea. Me defendí con mi espada de piedra y bloqueé todos sus ataques. Pero en ese momento mi espada se convirtió en una especie de guantelete. ¿El bellocino de oro? Esto se ve increíble. Usé esto para derrotar al golem, dejando a los aldeanos desprotegidos y asustados de mí. Siento haberte echado. Por favor, no me castigues. Solo mato a los que se me oponen y a los que no me adoran. Si cambias tu corazón, serás perdonado y te daré una vida plena y próspera. El aldeano parecía escéptico, así que engendré un compost y lo convertí en un granjero. Oh, ahora tengo trabajo. El aldeano me agradeció por darle un propósito a su vida y quería pagarme. ¿Qué tal un lugar para pasar la noche? El aldeano me llevó a una choza con una cama y me dejó descansar un poco por la noche. Durante los días 4 y 5 me desperté con el sonido de los gritos de los aldeanos. ¡Tengo que ayudarlos! Había una enorme figura roja con extraños ganchos de color púrpura y un enorme casco que brillaba de color rojo desde adentro. Ardan hasta los hivientos, insignificantes gusanos. Traté de apagar el incendio y de repente estaba sosteniendo el tridente de Poseidón. ¿Cómo funciona esto? ¡Lancé el tridente y una gran cantidad de agua se generó encima del fuego! Ok, ahora todo se está inundando. Genial. No pude evitar preguntarme de dónde venían todos mis poderes y no fui el único que se hacía esa pregunta. Extraño. ¿Tienes el poder de los océanos? Al igual que mi tío. Necesitaré conversar con mi padre sobre ti, pequeño semidiós. Abandonó el pueblo, obligándome a ayudar a los aldeanos a reconstruir lo que estaba dañado. Gracias por salvarnos. ¿Qué es el monstruo? De nada. Estoy aquí para protegerlos, mientras me sigan alabando y haciendo mi voluntad. Los aldeanos estaban muy agradecidos y yo sentía que cada vez me daban más poder a través de su fe. Los días 6 y 8 fui a extraer hierro para hacer algunas herramientas de hierro y armadura para protección. Haré un pico de hierro y una espada. Incluso tengo suficiente para hacerme un conjunto de armadura de hierro. Esto me protegerá de esas arañas. Tenía que aprender más sobre mis poderes. Parecía que solo aparecían cuando estaba en problemas y no cuando los quería. Es hora de descubrir cómo controlar mis habilidades. Mientras paseaba por el campo, vi una serpiente de tres cabezas a la distancia. ¡Oh, eso es una hidra! Este es el momento perfecto para probar mi nuevo poder y vencerlo. Voy directamente a la hidra con la esperanza de usar mis nuevos poderes para acabar con ella. ¡Voy directo a tus cabezas! Cuando comencé a luchar con la hidra, pronto me di cuenta de que no era rival para la bestia. ¡Era mucho más fuerte que yo! ¡Oh, no! La hidra me está dominando. Ni siquiera mis dones divinos pueden destruir esta serpiente. Traté de paralizarla y también usé el tridente, pero tuve que huir. ¡Porque nada funcionaba! ¡Volveré por ti algún día! Regresé al pueblo para descansar un poco, pero cuando llegué allí, los aldeanos tenían un regalo para mí. Te tenemos una sorpresa, Bronzo. ¡Bienvenido a tu jardín! Me habían hecho un jardín lleno de flores y una fuente y todo estaba dedicado a mí. Oye, ¿qué es esto? Ustedes seguro pusieron este cartel aquí. Dice, suscríbanse a Bronzo. Es una gran idea. Porque solo el 13% de los que ven están realmente suscritos. Así que, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Después de un largo día de minería y batallas, finalmente necesitaba irme a dormir y descansar. ¡Ay, qué par de días más salvajes! Este sueño se sentirá muy bien. Tuve un largo sueño que duró todo el día 9 y estaba en presencia de Zeus. Hola, hijo mío. Bienvenido al Olimpo. Espera, ¿tú eres mi padre? ¡Qué sorpresa! ¡Eres como el padre de todos! Le pregunté si sabía sobre ese gigante rojo que estaba incendiando mi aldea. ¿Ese era Hades? Destruir pueblos así suena como algo que él haría. ¿Hades? No. Mi hermano no es un tipo malvado. Solo porque sea el dios de los muertos. No significa que quiera que la gente muera. No creas todo lo que hace Disney. Entonces, ¿quién era ese tipo? Ese era tu medio hermano, Ares, el dios de la guerra. ¿Ese pueblo estaba en guerra con otro pueblo? No. Ares trae violencia donde quiera que vaya, tratando de propagar la guerra y el hambre. Tengo que detenerlo, pero primero necesito aumentar mis poderes. Eso es correcto, hijo mío. Y puedes hacerlo, porque eres Bronzo, el dios de la minería. ¿Pero cómo puedo detener a un dios tan poderoso? Aprovecha mis poderes. Encuentra mi rayo. Ese será tu primer paso. ¿Pero dónde lo encuentro? Zeus comenzó a desvanecerse y me desperté de mi sueño profundo. Ahora sé lo que debo hacer, encontrar el rayo y destruir a Ares para salvar al mundo de su tormento. Durante los días 10 al 12, comencé a buscar el rayo de Zeus para poder derrotar a Ares. ¿Dónde podría estar el poder de Zeus? Mejor empiezo a buscar. Mientras buscaba las habilidades de Zeus, me encontré con algunos Creepers que no estaban contentos. ¡Me están persiguiendo! ¡Tengo que luchar contra ellos! Algunos de los Creepers explotaron mientras luchaba contra ellos. No pensé que saldría con vida. Ustedes Creepers no son rival para un dios como yo. Me pregunto quién o qué yace dentro de estos árboles. Mejor empiezo a explorar. Cuando comencé a explorar la jungla, me encontré con algunos lugareños. Se llaman a sí mismos Mandrágoras. ¡Hola, pequeñines! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, gigante! Por favor, no nos hagas daño. No los voy a lastimar. Solo lastimo a los que se me oponen. Gracias. ¿Cuál es su nombre? ¡Somos Mandrágoras! Mi nombre es Bronzo, el dios de la minería. ¿Hay alguna manera en que les puedes ayudar, Bronzo? Nuestra diosa Granada está perdida. ¿Y qué hay para mí? Yo estoy en una misión en este momento. La diosa Granada puede ayudarte en tu búsqueda si la rescatas. Ok, suena justo. Te ayudaré a encontrar a la diosa Granada. Seguí adelante para buscar a la diosa de las Mandrágoras. Tal vez pueda ayudarme a encontrar el relámpago de Zeus. Será mejor que empiece a buscar en esta jungla. ¿Dónde estaría una diosa por aquí? Busqué por todos lados, pero no había rastro de la diosa. En cambio, me encontré con algo más. ¡Guau! ¿Eso es un hipogrifo? ¡Sí es! Al acercarme, noté que el ala del hipogrifo estaba rota y tuve que ayudarlo. Hola, amigo. ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Mi ala! ¿Te gustaría venir conmigo? Puedo ayudarte. Soy un dios. Sería maravilloso si pudiera volar de nuevo. Genial, vamos. Estoy buscando una diosa cuyo nombre es Granada. Eso creo. No la conozco, pero conozco algunos duendecillos que pueden saber dónde está. Ok, vamos a la aventura. Salimos a buscar a los pixies que podrían saber dónde estaba Granada. Oye, necesitas un nombre. ¿Qué tal? Happy. Happy el hipogrifo. En los días 13 al 15, pudimos descubrir la base de los pixies. ¡Ah! ¡Debe ser aquí! Cuando me acerqué a la base, los pixies no parecían muy felices de verme. ¡Alejate de nuestra casa! Los pixies atacaron y comenzaron a dispararme explosivos. ¡Wow! ¿Eso es la Granada? Parecía que las explosiones venían de la Granada. Eran fuertes, pero mientras luchábamos, el escudo de Atenea apareció en mi inventario. Esto debe ser útil. Con el escudo de Atenea, bloqueé los pocos ataques de los pixies y los maté a todos. ¡Sí! ¡Perezcan! Una vez que maté a los pixies, recogí todo el polvo de hadas y luego la Granada de Hera. Puedes usar el polvo de hadas para flotar. ¡Toma, Happy! ¡Ahora puedes volar de nuevo! ¡Este es increíble! ¡Gracias, Bronzo! Luego comenzamos el viaje de regreso a la base de Mandrágoras. Entre los días 16 y 19, regresé al Pueblo de las Mandrágoras con la Granada de Hera en mi mano. Pero cuando finalmente llegué allí, ¡el pueblo estaba en llamas! ¡Ay, no! ¡No otra vez! Busqué entre los escombros humeantes en busca de sobrevivientes. ¡Vamos! ¡Tiene que haber alguien! Me di vuelta hacia la vista familiar de Fuego y Destrucción y estaba cara a cara con el dios de la guerra, Ares. ¡Te he estado esperando, Bronzo! ¡Tú! ¡Tú hiciste esto! ¿Por qué? Para llamar tu atención. No eres más que un dios novato. Los dioses del Olimpo se sientan en tronos de mentiras. Sus dominios están plagados de engaño y corrupción. Nada de lo que decía tenía sentido. ¿Engaño y corrupción? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué los dioses harían eso? Porque los dioses son egoístas. Mira cómo he devastado esta tierra. Ni un dedo fue movido por nuestros dioses. Ya que eres mi pariente, te imploro que te unas a mí en mi guerra contra los dioses. No te creo. Tiene que haber más en esto. Me negué a unirme a Ares en su campaña de conquista. Saldré victorioso contigo o sin ti. Ponerse en mi camino solo resultará en más miseria. Terminó diciendo que me daría tiempo para pensar en su oferta. Y luego desapareció en un gran destello de luz. Ha perdido la cabeza. Regresé al pueblo original en el que estaba haciendo mi hogar. Cuando llegué, los aldeanos se ofrecieron a hacerme un castillo. ¿Un castillo? Eso parece una gran empresa. Los aldeanos tenían toda la mano de obra necesaria, pero carecían de la piedra para construirlo. Puedo buscar piedra si quieres. Antes de darme cuenta, estaba descendiendo profundamente en las entrañas de la tierra. Mi viaje iba bien. Hasta que vi... ¿Eso es una gorgona? ¡Oh! La gorgona giró su cabeza y su melena de serpiente se retorció y siseó mientras se acercaba. No mire sus ojos. No mire sus ojos. Mientras pueda evitar eso, estaré bien. ¿Cierto? Su mirada se cruzó con la de gorgona y su cuerpo quedó instantáneamente petrificado. No hay ninguna forma en que pueda lidiar con esto ahora. Volveré después. ¡No! No hay ninguna forma en que pueda lidiar con esto ahora. Con ese encuentro tras de mí, regresé a la superficie y llevé la carga de piedras que recogía a los aldeanos. Esto debe ser suficiente, ¿verdad? Del día 20 al 22, comencé a ayudar a los aldeanos a construir un castillo usando toda la piedra que había reunido. Construimos muros enormes, agujas altas e incluso una gran sala del trono para que yo gobernara. También le puse vidrio de color para darle un efecto de sol muy bueno. ¡Wow! Esto es asombroso. Pruebe su trono, es digno de un dios. Me senté en mi nuevo trono y se sintió perfecto. Construir este castillo fue una gran idea. A los aldeanos se le abrió el apetito al construir el castillo, así que decidí ir a buscar algo de ganado. Afortunadamente, pude encontrar vacas, cerdos e incluso pollos. Bienvenidos a casa a todos. Comenzamos a cuidar y criar a los animales, pero quedó dolorosamente claro que los aldeanos no tenían idea de lo que estaban haciendo. Bájame. Quítate de mí. Ah, creo que tenemos trabajo que hacer. Enseñé a los aldeanos sobre agricultura. Afortunadamente, aprendieron rápido. Después de algunas lecciones sobre cómo criar, matar y cocinar animales, los aldeanos reunieron suficiente para un gran festín. Te agradecemos, Brunzo, por esta bondad de cosecha. ¡Bunzo! Mientras comíamos, Happy no dejaba de recordarme que necesitábamos encontrar el rayo de Zeus. ¡Estamos perdiendo tiempo! Durante los días 23 al 27, continué mi búsqueda del rayo de Zeus. Tal vez debería buscar respuestas en el océano. Poseidón puede ser que ayude. Necesito un bote para estar a salvo en el agua. Por suerte, tengo todo el material para hacer uno. Mientras zarpaba, rápidamente me encontré con habitantes del océano. Y tal vez podían ayudarme. Oye, ¿qué haces aquí? El océano es un lugar peligroso. Para ti, tal vez. Pero para mí, este es mi hogar. Soy una sirena. No estoy en peligro. Verás, soy un dios, el ser más poderoso de todas las tierras. ¿Me recuerdas a Poseidón? Era un gran dios. ¿Era? ¿Qué le sucedió? La sirena me contó que Poseidón ha estado desaparecido durante cientos de años, desde que Ares destruyó la Atlántida y la hundió aún más en el fondo del océano. Tengo que buscarlo para que me ayude. Pero me ahogaré si me sumerjo en el agua del océano. Eres un dios. Sabes que eres capaz de respirar bajo el agua, ¿verdad? Soy un dios. Tengo que intentarlo y verlo por mí mismo. Salté de la isla y me sumergí en el agua para ver si podía respirar. ¡Y funcionó! Realmente puedo respirar en las profundidades del mar. Será mejor que empiece a buscar a Poseidón. Mientras nadaba en las oscuras profundidades del océano, me encontré con algunos ahogados. ¡Oh no! ¡Ahogados allá adelante! Mientras luchaba, noté que la lira de Apolo funcionaba aún mejor en el agua, pero la granada simplemente flotaba y se hundía. Debería usar mi escudo. En ese momento cayó un rayo. Parecía que el escudo de Atenea aprovechaba algunos de los poderes de su padre, pero solo para protección. Pude defenderme de todos los ahogados y continué mi búsqueda del ejército de Poseidón. En los días 28 y 32 me encontré con un arrecife de coral y estaba completamente rodeado de hipocampos. ¡Oye! ¡Están por todas partes! Mientras buscaba por el arrecife, uno de ellos me vio. Cuando cargaron contra mí, saqué mi tridenta y de inmediato se detuvieron. ¿Me engañan mis ojos? ¡Es el poderoso Poseidón! ¡Oh no, no, no! ¡Él es mi tío! Aunque en realidad lo estoy buscando. ¿Saben dónde puede estar? Los hipocampos explicaron que solo los guardianes ancestrales podían saber dónde estaba. ¡Gracias por la ayuda! ¡No llegué, niño! Dejé el arrecife de coral y me dispuse a encontrar un monumento oceánico. Afortunadamente no tomó mucho tiempo y encontré uno bastante rápido. ¡Sí! ¡Eso no fue difícil! Inmediatamente me sobrecogió la fatiga minera. Eran los guardianes ancestrales. Traté de luchar contra ellos e incluso razonar con ellos, pero no se dieron. ¡Por favor, solo necesito su ayuda! Traté de derrotarlos a la antigua usanza, pero mis golpes no fueron efectivos. Necesitaba leche desesperadamente para protegerme de sus efectos, pero estaba perdiendo la concentración y no podía controlar mis poderes para conjurar un poco. ¡Oh no, tengo que salir de aquí! Huí del monumento al océano y comencé a regresar a casa para conseguir un poco de leche. Entre los días 33 y 36, llegué a casa, me dirigí a la base y los aldeanos estaban encantados de verme. ¡Ronzo, necesitamos que nos consigas ovejas! ¡Estamos haciendo una sorpresa! ¿Es una estatua de mí? ¡Oh, tal vez! El aldeano estaba triste porque acerté, pero aún estaba muy emocionado de construirme una estatua. Así que encontré algunas ovejas en un campo cerca del castillo y las llevé a los aldeanos. ¡Bienvenidos a su nuevo hogar, chicos! En ese momento, un aldeano hizo algo que no sabía que era posible. Después de reunir ovejas para los aldeanos, decidí que era hora de ir de minar para mejorar mis herramientas. Recorrí las minas en busca de diamantes y pude encontrar suficientes para fabricar un pico y una espada de diamantes. ¡Son perfectos! Mientras me dirigí a la salida, me encontré con un grupo de trolls enojados. Oye, ¿a dónde crees que vas, insignificante dios? Los trolls se abalanzaron sobre mí, usando su número para tratar de dominarme. Sin embargo, no eran muy listos, así que podía matarlos con facilidad. ¡Tomen eso, estúpidos trolls! Cuando el último troll murió, dejó caer un objeto que no había visto antes. ¡Oye, guantes de poder! Equipé los guantes, haciendo que mis ataques fueran más poderosos mientras los tenía puestos. ¡Son geniales! Cuando regresé a la base, usé parte del hierro que reuní para hacer baldes y ordeñar las vacas. Los guardianes del océano no sabrán qué los golpeó. Después de recolectar suficiente leche, pasé por el proyecto de construcción de los aldeanos para ver cómo iba. ¡Wow, ustedes construyen rápido! Los aldeanos ya habían terminado buena parte de las piernas de la estatua y se veía genial. No puedo esperar a ver cuándo esté terminada. En los días 37 y 39, hice el viaje de regreso al Monumento del Océano. Cuando llegué, fui recibido inmediatamente por tres guardianes del océano. Los ataqué con mis nuevos guantes de poder. Era mucho más poderoso que la última vez. Fácilmente maté a dos de los guardianes del océano y el último se rindió. ¡Predóname la vida! ¡Haré lo que sea! Dime lo que sabes sobre Poseidón. El guardián del océano me dijo que Poseidón se había encerrado en un profundo abismo custodiado por monstruos marinos. Me dio un mapa que apuntaba hacia dónde debería estar Poseidón. Gracias. ¡Ah, y perdón por matar a tu familia! Salí del monumento al océano siguiendo el mapa hasta el abismo del que habló el guardián. Allí debe ser. ¡Pero hay muchos monstruos! La entrada al abismo estaba completamente repleta de monstruos. Trata de matar a los que pude, pero eran demasiados. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! El hipocampo que conocí apareció para ayudarme a luchar. Juntos los matamos a todos. Gracias por salvarme, amigo. ¡No hay problema! He esperado toda mi vida para conocer a Poseidón. ¡Es un sueño hecho realidad! En ese momento, un monstruo marino rebelde se nos acercó y mató al hipocampo de un solo golpe. ¡No! Vengué la muerte del hipocampo matando a la criatura y comencé a descender por el abismo, esperando que Poseidón sí estuviera allí y la muerte del hipocampo no fuera en vano. Entre los días 40 y 43, finalmente entré a la guarida de Poseidón en lo profundo de un abismo bajo las olas. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Es tan oscuro y húmedo. ¿Quién anda ahí? Revélate de una vez. Espera, no me ataques. Soy un dios como tú. Mi nombre es Bronzo. ¿Bronzo? No hay un dios así. Sí, prepárate para sentir la ira de Poseidón. No quiero pelear. Necesito tu ayuda para derrotar a Ares. Está quemando pueblos inocentes. Alguien tiene que detenerlo. ¿Y qué hay con eso? Este mundo fue hecho para ser tomado. Dioses como nosotros tenemos derecho a gobernar estas tierras y conquistar a los débiles. Si estás de acuerdo con él, ¿por qué no luchas a su lado? Sus batallas no son de mi interés. Y tú deberías hacer lo mismo. Ahora vete antes de que cambie de opinión. Supe que Poseidón no sería de ayuda para derrotar a Ares. Tal vez podría hacerlo cambiar de opinión si le muestro su propio tridente. Espera, antes de irme, quiero mostrarte esto. Es tu tridente. Lo adquirí cuando estaba en grave peligro. Por favor, debes saber de alguien que me pueda ayudar en mi búsqueda. Hmm. Ve y busca a Ares, gobernante del inframundo. Puede que tenga un gran conocimiento sobre cómo derrotar a Ares. Buena suerte. Cuando estaba a punto de irme, el techo de la guarida de Poseidón explotó y entró agua. Oh no, el techo colapsó y esto se va a inundar. A medida que el agujero crecía, Ares entró y golpeó a Poseidón con un golpe rápido que finalmente mató a Poseidón. Esto no es más que una mera advertencia, Bronzo. No te interpongas en mi camino o más vidas serán cegadas. Como la de Poseidón, más dioses muertos y pronto el tercer hermano será derribado. Empecé a nadar en pánico. No, Ares se volvió completamente loco. El tercer hermano es Hades. No dejaré que te lleves más vidas, inocentes, Ares. Ya lo verás. Regresé a casa y entre los días 44 y 49 los aldeanos me dieron una mala noticia. Bronzo, Bronzo. ¿Qué pasa? Me dijeron que la gorgona del subsuelo se estaba volviendo loca y petrificaba a todos los mineros que se aventuraban en las cavernas de abajo. Aunque soy un dios, también puede petrificarme. Es por eso que te ofrecemos esto. El aldeano me entregó una venda para los ojos y ayudarme a desviar la mirada de gorgona. Les dije que no tenían que preocuparse más por eso y me aventuré a bajar a las cavernas de gorgona. Escuché el sonido familiar de serpientes sibilantes y el deslizamiento de escamas por el suelo de la piedra áspera. Entonces me puse la venda y cargué contra la monstruosa criatura. ¡Oye tú! ¡Toma esto! Lancé la granada de Hera hacia la dirección de la gorgona, pero no supe si la golpeó o no. Cielos, apenas puedo ver con esto. Ella podía envenenarme y estaba tratando de convertirme en piedra con sus brillantes ojos verdes. Sin embargo, en el fragor de la batalla, desbloqué un nuevo elemento. ¡Oye! ¡El arco de Artemisa! ¿Pero cómo se supone que dispararé si no la puedo ver? Respiré hondo y escuché los sonidos a mi alrededor. A medida que me conectaba más con mi entorno, comencé a darle golpes a la gorgona. ¡Sí! ¡Está funcionando! Mi última flecha del arco de Artemisa se incrustó en la gorgona, provocando estertores de muerte. ¡Sí! ¡Gané! Me quité la venda de los ojos y recogí la cabeza de gorgona como trofeo. ¡Oh! ¡Eso es asqueroso! Resulta que ella guardaba algunos diamantes que felizmente extraje y convertí en un casco. Cuando regresé con la cabeza, los aldeanos estaban muy agradecidos, pero también quería probar el poder de la cabeza. Tal vez esta cosa todavía funciona. ¡Oye, vaca! ¡Ven aquí! ¡Ok! Todavía funciona. Siéntelo de tu vaca, amigo. Los aldeanos continuaron trabajando en el regalo de la estatua, terminando el torso y resaltando mis abdominales tonificados. Desde el día 50 al 53, Happy y yo tuvimos que tomarnos en serio la visita al inframundo y la búsqueda de Hades. ¿El inframundo no es solamente el MEDER? ¡Shh! ¡Simplemente finge! Necesitábamos obsidiana para construir el portal, así que fuimos a las minas. ¡El premio gordo! Afortunadamente, pudimos encontrar mucha obsidiana y la sacamos a la superficie sin problemas. Happy, deberías quedarte aquí. Necesitamos a alguien que vigile la base y no quiero que salgas lastimado. Entendido, Bronzo. Happy accedió a quedarse atrás, así que armé el portal, lo encendí y entré al inframundo. ¡Lo logré! ¡Es hora de encontrar a Hades! Cuando comencé a explorar el inframundo, de repente conjuré el bastón cerbero de Hades en mis manos. ¡Oye! ¿Qué hace esto? El bastón lanzaba como un rayo de burbujas, pero no parecía hacer nada por mucho que yo intentara. Así que lo guardé en mi inventario y continué buscando a Hades. En la distancia vi una fortaleza. Decidí ver si alguno de los que vivían aquí sabía dónde estaba Hades, así que me acerqué a algunas llamas y no parecían felices de verme. ¡Solo quiero hablar con Hades! Las llamas no tenían interés de hablar y tampoco los esqueletos marchitos, así que tuve que matarlos a todos para defenderme y continué buscando a Hades. Entre los días 54 y 58, finalmente encontré a Hades. ¡Hades! ¡Te estuve buscando! ¡Ares viene a intentar matarte! Le expliqué la situación a Hades y parecía confiado. Tenemos mucho de qué discutir. Luego me explicó la razón por la cual su vara no funcionaba. Ese bastón que sostienes destierra instantáneamente a los mobs al inframundo, y ya que estás aquí, sus poderes son nulos, pero no lo uses con frecuencia. Te puede desterrar a ti mismo. Tendré cuidado con eso, lo prometo. Ahora, hablemos del rayo de Zeus. Hades me explicó que el rayo estaba siendo custodiado por un poderoso dragón en su guarida, y tendría que derrotarlo para recuperarlo. Pero cuando estaba explicando, tuvimos un visitante no deseado. Hola, Ares. Te estábamos esperando. Bueno, espero no haberles hecho esperar mucho. De repente, Ares se abalanzó sobre Hades. Empezó a pelear con él y me uní para ayudar. Ares era demasiado poderoso para luchar con él. Hizo mucho daño. Pero aún así, tenía yo una idea. Le saqué la cabeza a la gorgona y traté de llamar la atención de Ares. Oye, Ares, eres un gran nermanoliente. Mira hacia acá. Cuando Ares volvió a verme, usé la cabeza de la gorgona y lo convertí en piedra. Enhorabuena, Bronzo. ¿Entonces ya acabó? Me temo que no. La mirada petrificante de la gorgona no dudará mucho en él. Hades usó sus poderes para enviar a Ares de regreso al supramundo por el momento. Gracias, Hades. Sabes, para ser el dios del inframundo eres un tipo muy relajado. Gracias, Bronzo. Antes de que te vayas, toma esto. Debería ayudarte a mejorar tus herramientas. Hades me dio el yunque de Hefesto, que guardé para más tarde, y luego comencé mi viaje a través del abismo de regreso a casa. Desde el día 59 al 62, viajé de regreso a casa y llevé mi nuevo bastón a dar una vuelta. Lo probaré con algunos mobs hostiles. De un solo golpe, los zombies y los esqueletos fueron arrastrados al inframundo. ¡Impresionante! A la mañana siguiente, uno de los aldeanos se me acercó. Querían construirme un templo, pero carecían de los materiales para el hormigón. Como soy un dios benévolo, puedo conseguirles esos materiales. Saqué arena y fui bajo tierra en busca de grava. Y cuando regresaba a casa, encontré unos esqueletos en el campo. ¡Ah, está muy lejos y no hay forma de que me acerque sin que me ataquen con sus flechas! ¡Hmmm! En ese momento aparecieron las llaves negra escarlata de proximidad y proyección. Es un conjunto de dagas que no hacen mucho daño por sí solas, pero tienen una habilidad especial. ¡Puedo teletransportarme! ¡Esta cosa es increíble! Recogí sus huesos y los molí para obtener el tinte blanco necesario para fabricar el polvo de cemento blanco. El herrero tenía una cámara solidificadora. Eso me permitió convertir el polvo en concreto sólido. ¡Gracias, hermano! Con todos los materiales reunidos, los aldeanos construyeron un templo en mi honor. Y me encantó tanto que les regalé un festín abundante. Del día 63 al 66 usé el yunque de Hefesto para actualizar todas mis herramientas divinas. ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Ese dragón no tendrá ninguna oportunidad! Cuando estaba a punto de salir a cazar el rayo de Zeus, un aldeano frenético me detuvo. ¡Broso, broso! ¡Tienes que ayudarme! ¡Un cíclope se llevó mi familia! Happy trató de convencerme de continuar con mi viaje, pero no pude. Tenía que ayudar a mis seguidores. No te preocupes, pequeñín. Yo me encargo. Empecé a seguir las indicaciones del aldeano hacia donde estaba la cueva del cíclope, pero mientras lo buscaba, Zeus apareció ante mí. Bronzo, no luches contra el cíclope todavía. No estás listo. Pero papá, tengo que intentarlo. No puedo dejar que los aldeanos mueran. Ya veo. Estás en tus años rebeldes adolescente, ¿no? No es una etapa, papá. Es mi trabajo como su dios. Bueno, si insistes, entonces toma esto. Zeus me dio la manzana dorada de Afrodita. Buena suerte, bronzo, pero no digas que no te lo advertí. Zeus desapareció y continué buscando la guarida del cíclope. Pero mientras exploraba, me encontré con una manada de gusanos de muerte. ¡Y me atacaron! ¡Atrás, asquerosos gusanos! Afortunadamente, mis armas mejoradas hicieron que matarlos fuera muy fácil y continué con mi búsqueda. Tenía que encontrar el escondite del cíclope, así que entre los días 67 al 70, eso fue lo que hice. Allí debe ser. Mira lo grande que es la estructura. Con mis nuevas actualizaciones, tenía que probarle a Zeus que estaba equivocado. ¡Ven a pelear conmigo, monstruo tuerto! Oye, no te metas conmigo porque tengo un solo ojo. Eso no es bonito. Te haré pagar por eso. ¡Mis dones no estaban funcionando tan bien como esperaba! ¡Vamos, no puedo perder ahora! ¡He llegado muy lejos! Usar el bastón de Hades no era una opción. Si lo hiciera, enviaría a todos mis leales aldeanos al inframundo junto con el cíclope. ¡Basta ya! ¡No eres rival para un dios sin importar lo grande que seas! Estaba recibiendo mucho daño, pero afortunadamente tenía algunas de las manzanas de Afrodita para curarme. ¡Y me dieron resistencia! ¡Sí! ¡Trata de golpearme ahora, gran idiota! Aún con la resistencia, esta batalla era muy dura. Esta cosa no quería morirse. Eventualmente la resistencia se acabó y pensé que era comida de cíclope hasta que desbloqué un bastón místico. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es una nueva arma divina! ¡Esto puede cambiar las cosas! ¡Toma esto, bebé gigante! Cuando usé el bastón místico, eliminé al cíclope. Este bastón realmente era divino. El cíclope ya no es un problema, ciudadanos. ¡Alégrense! Los aldeanos estaban agradecidos y temerosos de lo que acababan de presenciar. ¡Vamos! ¡Regresemos todos al pueblo y celebremos! En los días 71 al 74, los aldeanos estaban tan agradecidos de que matara al cíclope que terminaron la estatua como regalo. Por mucho que quisiera quedarme y admirar su obra, tenía asuntos pendientes. Necesitaba volver al camino y buscar el rayo de Zeus. ¡Iba contigo! ¡Gracias, Happy! ¡Vamos juntos! Happy y yo viajamos por la tundra en busca de la guarida del dragón. Pero mientras explorábamos, fuimos emboscados por un ejército de bestias no muertas. ¡Ay no! ¡Esto no es bueno! Las bestias nos atacaron y tuvimos que contraatacar para defendernos. Usé las llaves calmesí y el bastón de Hades para ponerme al alcance de las bestias y las desterré al inframundo. ¡Diviértanse visitando a Hades! Afortunadamente, pude desterrar a todos los engendros sin desterrar accidentalmente a Happy. ¡Ah! ¡Puede que no funcione con mis amigos! ¡Eso es conveniente! Happy y yo reanudamos nuestro viaje a través de la tundra, continuando la búsqueda de la guarida del dragón. Entre los días 75 al 78, las cosas se pusieron realmente interesantes porque encontré la guarida del dragón. Happy y yo luchamos contra el dragón como equipo, pero no fue un oponente fácil. ¡Adelante, Happy! ¡Podemos vencerlo! ¡Podemos derrotarlo con trabajo en equipo! El dragón se abalanzó y nos atacó con poderes de relámpagos llamativos y locos, suficiente para iluminar una ciudad entera. ¡Cuidado con ese relámpago, Happy! ¡Un buen golpe y estaremos fritos! Por suerte tenía mis dones dorados mejorados para luchar contra el dragón. ¡Oye, dragón! ¿Te gusta el sabor de la granada? ¡Ja, ja, ja! ¡No es tan bueno, ¿verdad? El dragón se partió en pedazos y murió. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Matamos al dragón! ¿Será esto? ¡Sí! ¡Es el rayo poderoso de Zeus! ¡Puedo usarlo para finalmente derrotar a Ares! Cuando adquirí las habilidades de relámpago, también gané 10 corazones adicionales. ¡Esto es increíble! ¡10 corazones extra! Realmente estoy empezando a sentirme como un dios ya. Antes de dejar la guarida del dragón, reuní tantos diamantes como pude. ¡Mira, Happy! ¡Tengo las habilidades del rayo de Zeus! ¡Vamos a probarlo! Después de hacer algunas pruebas con mi nueva habilidad, Happy y yo regresamos a casa. Entre los días 79 y 84, regresé a casa y los aldeanos estaban encantados de verme. Dijeron que querían darme algo como regalo, pero no sabían que... ¡Ya sé! ¡Deberían construir más casas! También le dije a los aldeanos que invitaran a más seguidores a vivir con ellos. Los aldeanos se separaron. Algunos se fueron en busca de más seguidores para unirse a ellos en su aldea. Y otros comenzaron a recolectar materiales y construir más casas. Incluso usaron algunos de los materiales sobrantes para construir una granja más grande y alimentar a todos. Esto se ve increíble, chicos, pero me siento un poco cansado. Han sido unos días muy largos. Voy a descansar un poco. Regresé a mi templo y Zeus estaba parado allí esperándome. ¡Papá, estás aquí! Sí, Bronzo. Me siento muy orgulloso de lo que has logrado hasta ahora. Pero tengo un desafío para ti. Zeus quería que me pusiera a prueba aún más al enfrentarme a la Hidra nuevamente. Lo haré, papá. Venceré a la Hidra. Ese es mi hijo. Crece muy rápido. Entre los días 85 y 89, me despedí de los aldeanos mientras tanto. No me extrañen tanto, ¿sí? Y me dispuse a buscar la Hidra. En mis viajes conocí a una extraña tribu vanga. Y les pregunté si habían visto a la Hidra. Sí, de hecho, la hemos visto. Nos encantaron las películas de Capitán América. Ah, bien por ustedes. Pero, eh, es... Ah, bueno, adiós. No pudieron ayudarme, así que seguí moviéndome. Y pronto me encontré con un niño de aspecto piadoso. Oye, ¿has visto alguna Hidra por aquí? Se supone que debo matar a una. No es cierto. Ese es el tipo de aventura épica en la que suelo participar. Mi nombre es Percy. ¿Y quién eres tú? Soy Bronzo. Soy el dios de... Ah, sí, sí. Suena genial. Vi la Hidra en un campo por allí. Buena suerte, amigo. Oh, está bien. Gracias. Seguí las instrucciones de Percy y me encontré cara a cara con la Hidra. Muy bien. Es hora de ganarse el respeto de papá. Entré corriendo y ataqué a la Hidra, esquivando sus cabezas y golpeándola con rayos. El monstruo era fuerte, pero no era rival para mis poderes. Incluso comencé a volar mientras evadía sus ataques. Tomó mucho tiempo derribar a la bestia, pero al final salí victorioso. Sí, y lo hice. ¿Viste eso, papá? Y por encima de mí, Zeus asintió con la cabeza en señal de aprobación. Mi misión estaba completa y me dirigí de regreso a casa. Entre los días 90 y 93 llegué a mi base y me saludó una gran cantidad de nuevos aldeanos. ¡Guau! Bienvenidos todos a su nuevo hogar. Anuncié a mis seguidores que finalmente pude derrotar a la Hidra. ¡Oh, qué bien! Muy bien, broso. Mientras los aldeanos estaban ocupados celebrando mi victoria, decidí escabullirme y terminar mi conjunto de armadura de diamantes. Sí, eso debe ser suficiente. Usé los diamantes de la guarida del dragón para fabricar el resto de mi armadura. Y me veía bien. Ares no sabrá qué lo golpeó. Decidí usar el yunque de Hefesto para tratar de mejorar mis poderes de relámpago. ¡Oye! ¡Funcionó! Esperé hasta la noche para encontrar algo en qué probarlo. ¡Tomen esto, estúpidos mobs! ¡El rayo mató a una tonelada de mobs a la vez! ¡Eso es increíble! Sin embargo, tuvo algunos efectos secundarios pequeños. ¿Ah? ¿Qué me pasó? ¡Ay! ¡Lo siento! Regresé a la aldea entre los días 94 y 96 y encontré que había ocurrido un desastre. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Ares destruyó el pueblo. ¡No es broma! ¡Este lugar está completamente arruinado! Debemos ir a la guerra contra él. Si lo haces, solo estarás alimentando su poder. Tienes que quedarte aquí y ayudarme a traer la paz. Pude convencer a los aldeanos de que no declararan la guerra y dedicamos un tiempo a reconstruir la aldea. Pero mientras estábamos en eso, una banda de saqueadores llegó. ¡Ah! ¡Dejen a mis aldeanos en paz! ¡Ya han pasado por mucho! Yo, usé todos mis poderes para matarlos, manteniendo mi aldea segura y regresé a la reconstrucción. Del día 97 al 98, las tensiones crecían mientras reconstruíamos. Muchos de los aldeanos creían que volvería a Ares para regresar a terminar lo que había comenzado. Mientras yo esté aquí, estarán a salvo. Se los prometo, detendré a Ares. Después de terminar la mayor parte de la reconstrucción, Happy me hizo saber que era hora de ir a buscar a Ares. A todos los que me han seguido hasta ahora, gracias. Pero si quieren realizar un verdadero espectáculo de devoción a su dios, asegúrense de suscribirse, darle me gusta al video y dejen un comentario para saber qué mob quieren que haga a continuación. ¿De qué estás hablando? Los dioses actúan de forma misteriosa, Jerry. Partí con Happy a mi lado. Unas horas después del viaje, nos encontramos con un grupo de extrañas criaturas rosadas y marrones. Happy me dijo que se llamaban Cerdo Arañas. ¿Y son amistosos? Por lo general, no. Como si fuera una señal, los Cerdos Araña entraron en acción y nos rodearon. ¡Hay muchos de ellos! De repente, sentí algo extraño. ¿Tengo una espada de Ares? Bueno, no hay mejor momento para conseguir una nueva arma. ¡Ah! Prendí fuego a los Cerdos Araña con la hoja de Ares, acabando rápidamente con esas extrañas criaturas. ¡Gracias por salvarme! Sí, no hay de qué. En serio, no quiero volver a hablar o pensar en esas cosas nunca más. Happy, yo continuamos nuestro camino, pero me quedé preguntándome por qué obtuve parte del poder de Ares. El día 99 estaba viajando por el desierto cuando me encontré con Hades. Bronzo, lo has logrado. Estás cerca del Coliseo de Ares. Sí, finalmente voy a derrotarlo de una vez por todas. Yo creo en ti, Bronzo. Sin embargo, ten cuidado, ya que Ares era por mucho tu oponente más duro. Vive con el único propósito de infligir violencia y destrucción. Sé que puedo con él. Sí, ahora ve a enorgullecer a tu padre, Bronzo. Ve a derrotar a ese monstruo. Agradecí a Hades por las palabras de aliento y continué con Happy hacia el Coliseo. Pero a medida que nos acercábamos, nos encontramos con un grupo de Gusters. Muy bien, Happy. Creo que tendremos que derribarlos. Luchamos contra los Gusters y eran fuertes. Sus vientos aulladores causaron mucho daño y aunque pudimos derrotarlos, Happy resultó herido en la batalla. Bronzo, creo que no puedo continuar. No te preocupes, Happy. Necesitas curarte. Derrotaré a Ares solo. No puede continuar su camino de destrucción. Me despedí de Happy y continué mi viaje hacia el Coliseo de Ares. Ya era el día 100 y llegué al Coliseo de Ares. Es hora de enfrentar mi destino. Entré a la enorme estructura y allí estaba Ares esperándome. Bienvenido, hermano. ¿Veniste a unirte a mí en búsqueda de gobernarlo todo? Nunca. Estoy aquí para traer la paz mundial y librarlos de tu maldad. Los dioses son corruptos. Debemos detenerlos juntos. Eres más ignorante de lo que pensé. Mataste a Poseidón y él se iba a unir a ti a tu búsqueda. Pero estabas demasiado hambriento de poder para darte cuenta. Parece que no seremos socios compatibles para gobernar este mundo. Prepárate para morir. Comenzamos la pelea. Ambos teníamos grandes poderes. Él tenía fuego y podía sostener púas moradas, así como también espadas verdes y las cabezas de guerreros caídos, que lanzaba contra mí. Pero tenía también mis armas divinas con mis láseres y dagas de teletransportación. ¿Crees que tus armas son suficientes? Son solo fracciones de los poderes de nuestro dios. ¡Incluso con todas las fuerzas de los otros dioses! ¡Aún no podrías derrotarme a mí! Yo soy un dios también. ¡Y también tengo poderes! La lucha fue larga y estábamos parejos en nuestras capacidades y poder. Y Ares podía soportar mucho dolor. Incluso tenía la capacidad de convocar espadas y lanzármelas. Me cansé y necesitaba ayuda. Y para esconderme por un momento, corrí hacia los lados del Coliseo. Y allí encontré a Zeus esperándome. Bronzo, toma la espada olímpica. Esto lo acabará y lo desterrará de todos los mundos. ¿Por qué no me diste esto antes? Necesitaba saber que eras digno. Termina rápidamente la batalla y salva a este mundo. Tomé la espada y con un movimiento rápido terminé con Ares. ¡Sí! ¡Murió! ¡Yo gané!